Le recordamos que estamos transmitiendo esta noche este informativo nocturno, la emisión nocturna de más noticias desde la conurbación Veracruz-Boca del Río. Se encuentra esta noche ya con nosotros aquí en este estudio que hemos montado con todas las facilidades del ayuntamiento y del foro Boca, el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, a quien tengo el gusto de saludar. ¿Cómo estás, alcalde? Muy bien, muchas gracias. Nos da mucho gusto y agradecemos mucho también el recibimiento que nos da a la señal de TV Más y de Radio Televisión de Veracruz. Alcalde, ¿por qué es tan importante finalmente incluir en esta agenda vacacional de todas las familias que nos están viendo en el estado de Veracruz y ocho estados también del país, toda la oferta turística, pero sobre todo también las fiestas de Santana de Boca del Río? Bueno, hombre, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de podernos dirigir al auditorio y por supuesto saludar a todo el auditorio. La verdad de las cosas es que Boca del Río es la capital turística del estado, tenemos la fortuna de tener una ciudad maravillosa, tenemos lugares y atractivos turísticos, la verdad, de primer nivel, como es el Foro Boca, que es el que tenemos aquí atrás, tenemos también bulevares, tenemos museos, tenemos una oferta gastronómica realmente impresionante, yo te podría decir sin temor a equivocarme, que tenemos la mejor oferta gastronómica del Golfo de México, tenemos una ciudad relativamente pequeña, es una ciudad que tiene menos de 150 mil habitantes, pero que tiene mucho sabor jarocho. Además, hay algo muy importante, alcalde, es una ciudad pequeña relativamente, pero el desarrollo inmobiliario que se está dando en esta zona de Boca del Río, es impresionante poder observar cómo están los edificios, construyéndose las grúas, la ciudad no para, la ciudad sigue creciendo y la inversión también no ha parado. Por supuesto, la verdad es que el desarrollo inmobiliario de Boca del Río es de los primeros 10 municipios del país, la verdad es que tenemos un desarrollo muy importante, aquí ya no tenemos, digamos, que espacio territorial para hacer desarrollos horizontales, sino ya estamos empezando a tener desarrollos verticales muy importantes y además que son, pues, icónicos para todo el país. Una festividad que está ya a vuelta de la esquina, que tiene origen por allá de 1500 y que desde esa fecha no se ha dejado celebrar, que son las fiestas en honor de Santa Ana, dice la tradición, que fue encontrada por unos pescadores. Es correcto. Platíquenos más al respecto, porque es una festividad de la cual los boqueños, incluso también los jarochos, se sienten muy orgullosos y ya la están esperando. Bueno, Santa Ana es la patrona de Boca del Río, es una festividad que emana desde 1582, tú lo dijiste muy bien. Cuenta la leyenda que, bueno, unos pescadores estaban precisamente en el río echando redes y encontraron precisamente la figura de Santa Ana, ¿no? Y a través de ahí, de ese hallazgo, pues la pesca se multiplicó, fue una época de bonanza y de ahí viene precisamente la fiesta patronal de Boca del Río. Es la fiesta más importante, es una fiesta que demuestra la identidad boqueña, es una fiesta que, bueno, hasta el día de hoy ha sido muy local, es una fiesta muy nuestra y la intención a partir de estas fechas es que esta festividad sea nacional e internacional. Y estamos realmente, pues, haciendo todo lo necesario para que esto se consolide. Hemos estado escuchando a través de los diferentes medios de comunicación que le están dando la cobertura, hemos estado también leyendo en los periódicos que hay un concepto el cual usted está mencionando constantemente, que es darle un nuevo aire, darle un nuevo brío, incluir también a todos los ciudadanos, hombres y mujeres también. Vamos a ir a una pausa, estoy platicando en este momento con el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli. Y regresamos en unos momentos más para seguir desde hablándoles acerca de esta festividad importante en el municipio. Estamos de regreso en esta la emisión nocturna de Más Noticias. Como le comentaba desde el inicio de este informativo, transmitimos este día desde el municipio de Boca del Río. A nuestras espaldas se encuentra, pues, este portento de construcción que fue galardonado el año pasado, el Foro Boca, la casa por excelencia de la cultura y de la música, también clásica de las filarmónicas. Me encuentro platicando con el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, en relación a las festividades, este calendario que ya inició. Y me gustaría saber, alcalde, en comparación al año pasado, cómo nos encontramos en cuanto a ocupación hotelera y la derrama económica que también se espera para este año. Bueno, la ocupación hotelera, la verdad es que desde que empezó la administración y este año, desde el primero de enero, cada fin de semana hemos tenido la ocupación al 100%. Eso es una muy buena noticia para toda la gente de Boca del Río. La derrama económica que nosotros esperamos en las fiestas de Santana es obviamente muy superior. Pensamos una ocupación hotelera de media semana en adelante y una derrama de más de 50 millones de pesos. Nosotros, platiquemos un poco acerca de lo programado para estas mismas festividades, qué habrá, qué estará ofreciendo el municipio de Boca y finalmente los plus que se están agregando este año. Claro que sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que es una fiesta que tiene un origen religioso, es una fiesta patronal y es una fiesta muy típica. Entonces, para la gente que no ha venido a las fiestas de Santana, la verdad es que es como echar una mirada hacia atrás, una retrospectiva. Y además se combina una tradición de muchísimos años con una ciudad muy moderna como es la ciudad de Boca del Río. Te puedo decir que tradicionalmente aquí hay un evento que es el filete relleno de mariscos, que bueno, inclusive ha tenido en muchas ocasiones un récord Guinness como el más grande del mundo. Y la verdad es todo un espectáculo. Yo invitaría a toda la gente que no conoce que venga a experimentar ese evento. El filete relleno de mariscos y micrófono. El viernes 27 de julio, a las 13.30 horas. Muy bien. Y te puedo decir también que bueno, vamos a tener algunas otras actividades, actividades deportivas, vamos a tener actividades de playa, va a haber voleibol, padel, va a haber tenis de mano, va a haber, en fin, desde el día 25 al día 29 de julio, va a haber muchas actividades culturales, recreativas, deportivas, dentro de las festividades de Santana. Inclusive va a haber una ruta de 4x4 el día 28 y el día 29, para aquellos que les gustan las cuatrimotos, que les gustan los racers, va a haber realmente actividades para todo público. Por primera vez vamos a tener cinco conciertos, habitualmente se hacen cuatro conciertos. La verdad es que tenemos una muy buena selección, una muy buena selección de artistas. Te puedo decir que la coronación va a ser el jueves 26 y ahí vamos a tener el primer concierto. A las 9.30 horas tenemos el concierto de Playa Limbo en la Plaza Cívica, que digo, estamos a prácticamente unos metros. De ahí vamos a tener el viernes 27, a las 21.30 horas también, el concierto de Nelson Cancela, también en la Plaza Cívica. El sábado 28 tenemos también un evento que es muy tradicional, que es el famoso Baño Popular, con Janet García y Brandon Peniche en la Plaza Cívica. Y ahí mismo vamos a tener a las 13 horas un concierto con Mariana Soane. Y de ahí a las 9.30 de la noche, el concierto de Alberto Barros y su orquesta en la Plaza Cívica. La verdad es que creo que representan un cartel de artistas bastante completo. Y el domingo 29, que sería el último día, vamos a tener a las 21.30 horas el concierto Junior Clan en la Plaza Cívica. Pues ahí está, aparte de este calendario que se estará presentando en todos estos días, que están programados para las fiestas de Santana, de las fiestas más importantes en el Estado y de las fiestas también muy importantes que hay en la República Mexicana. Ya ha escuchado usted la invitación por parte del alcalde Humberto Alonso Morelli. Y finalmente nuevamente resaltar este gran desarrollo que hay en este lado de Boca del Río. La verdad es que es un ejemplo para muchos municipios la planeación que se ha hecho, lo que se está haciendo también con el manejo, lo que se está haciendo también en la construcción de obra pública. Vemos también que constantemente se está trabajando. ¿Qué se presentará en esta mitad del año para concluir este segundo año de administración, alcalde? Bueno, vamos en el primer año de administración. Vamos prácticamente a seis meses del arranque. Yo te puedo decir que la vocación de nuestra ciudad de Boca del Río es totalmente turística. Toda la ciudad está enfocada en atender a nuestros visitantes. Es por eso bueno que tenemos fiestas, tenemos restaurantes, tenemos hoteles de cinco estrellas, tenemos el 75% de la capacidad hotelera de cuatro y cinco estrellas está precisamente aquí en Boca del Río. Entonces yo te podría decir que tenemos mucha oferta que ofrecer a toda la gente que nos quiera visitar. Y yo estoy seguro que cuando vayan a pasear por los bulevares, cuando visiten el Foro Boca, cuando visiten los museos, cuando vayan a nuestros restaurantes, estoy seguro que se van a enamorar de Boca del Río. Pues ahí está la invitación por parte del alcalde de Boca del Río. Nosotros continuamos con el informativo, vamos exactamente a escuchar una nota que ha preparado la corresponsalía de aquí de Veracruz al respecto de las festividades de Santana. Alcalde, muchísimas gracias por el recibimiento que está haciendo Radio y Televisión. Muchas gracias y saludo al auditorio y los invito a que vengan a Boca del Río. Gracias.